Hola, ¿qué tal estás? Soy Maite, de Centro de Estudios Maite López, y hoy vamos a hablar sobre todo lo que necesitas saber para dominar los radicales. Hacemos una serie de vídeos un poquito más largos porque van a ser con todos los matices, con todo lo que tenemos que aprender para dominar los radicales partiendo, como siempre, desde cero. ¿Qué es un radical? Pues un radical no es otra cosa que una raíz indicada con un número, y tiene siempre esta parte. Este va a ser el índice del radical, raíz enésima, y este por supuesto sería la solución. ¿Y qué quiere decir que la raíz enésima de A sea B? Pues que si a B la elevo a la N, obtengo A. Luego ya veis que potencias y radicales son operaciones contrarias. Os lo explico con un ejemplo. La raíz cuarta de 16 es 2. ¿Por qué? Porque 2 a la cuarta, 2 a la cuarta es 2 por 2 por 2 por 2, 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16, igual a 16. Si el índice es par, N igual a par, lo que viene aquí dentro tiene que ser positivo. O sea, solamente existen las raíces de los números positivos cuando estamos hablando de una raíz cuadrada, cuarta, sexta, par. ¿Veis que aquí he puesto un 2? Bueno, pues cuando una raíz es cuadrada, o sea, de orden 2, no se suele poner y simplemente se indica así, raíz de 4. Y tiene dos soluciones. Toda raíz de orden par tiene dos soluciones. En este caso el más 2 y el menos 2. ¿Por qué? Porque más 2, o sea, 2 al cuadrado es 4 y menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2, también es 4. Entonces ya veis, cuando es de índice par, tenemos doble solución y además solamente existen los valores positivos. Hablamos dentro de R. Veis que la raíz del número menos 4 no existe dentro del campo de los reales. Un radical puede expresarse, hemos dicho que es la operación contraria de la potencia, lo puedo expresar como una potencia, pero su exponente es fraccionario. Fijaros qué fácil es de expresar un radical. Si tenemos la raíz quinta de 3, tenemos 3 a la 1 partido 5, porque el 3 está elevado a la 1. 3 raíz cúbica de 4, como 4 es 2 al cuadrado, pues esto es 2 elevado a 2 tercios. Siempre la potencia se queda aquí como está y el del índice pasa dividiendo, es exponente fraccionario. ¿Y si me lo dan así? Bueno, pues raíz de 5 es 5 a la 1 medio y como está en el denominador, acordaros que todas las potencias que están en el denominador pasan al numerador con exponente negativo, o sea, por lo tanto, x a la menos 1 medio. Bueno, continuamos. Propiedades de las raíces. Tenemos estas 5 propiedades que os expreso aquí y vamos a ver qué sencillas son. La raíz enésima de a por b es igual a la raíz enésima de a por la raíz enésima de b. Veis que se conservan los índices. Por ejemplo, la raíz de 6 es raíz de 2 por raíz de 3, 2 por 3, 6, pero todos con el mismo índice. Y lo mismo ocurre con divisiones. La raíz enésima de a partido b es el cociente de la raíz enésima de a entre la raíz enésima de b. Por ejemplo, la raíz cúbica de 1.000 entre 8 es la raíz cúbica de 1.000 entre la raíz cúbica de 8. La raíz cúbica de 1.000 es 10, 10 al cubo es 1.000, y la de 8 es 2, 2 al cubo es 8. Y 10 medios es 5. Ya lo tendríamos hecho. La raíz enésima de otra raíz, o sea, raíz de raíz. Esto lo puedo poner como una única raíz si multiplico los exponentes. Por ejemplo, raíz cuadrada, raíz cúbica de 5. 2 por 3, 6. No se suman, se multiplican 2 por 3, 6. Raíz esta de 5. Y, por último, si elevamos la raíz enésima de a, todo ello, o sea, toda la raíz elevada a m, es lo mismo que si lo único que elevo a la m es la parte interior, el radicando, la parte interior de esa raíz. Entonces, esto sería la raíz enésima de a elevado a m. Por ejemplo, raíz cúbica de menos 2 a la 4 es lo mismo que raíz cúbica de menos 2, todo ello a la 4. Si a es mayor o igual que 0, esto me sirve para radicales equivalentes, la raíz enésima de a puedo coger y multiplicar al índice por un valor y ese mismo valor ponerlo en el exponente. Por ejemplo, raíz cúbica de 2, si multiplico por 2 aquí, raíz sexta de 2, pues elevo por 2 a la base, 2 al cuadrado. ¿Vale? Raíz sexta de 4. Eso es una equivalencia. Por ejemplo, ¿cómo simplificaríamos la raíz octava de 16? Pues como 16 es 2 a la cuarta, veis que 8 y 4 son los dos múltiplos de 4. Puedo dividir entre 4, 8 entre 4, 2, pues me queda raíz cuadrada, y 4 entre 4, 1, 2 a la 1, 2. Entonces me queda lo mismo que raíz cuadrada de 2. Y en esto nos vamos a basar para simplificar raíces. Vamos de nuevo otro pasito por delante. Aparte de simplificar raíces, yo puedo hacer muchas operaciones con raíces, pero las dos primeras básicas son extraer e introducir factores en un radical. Vamos a aprender primero a extraer. Tenemos la raíz cúbica de 5.488. Pues para extraer todos los factores que se puedan, todo lo que se pueda sacar fuera, todo lo que podamos de ese radical, lo primero que tengo que hacer es esto de aquí, la descomposición factorial. 5.488 entre 2, me queda 2.744. Veis que es par, puedo dividirlo entre 2. 1.372 entre 2, 686. Entre 2, 343. Ya acaba en 3, no puedo seguir con el 2. Si os dais cuenta, tampoco puedo hacerlo con 3, porque sumado es 10. No es por 5, vamos a probar por 7. Por 7, justo 49. Y si divido entre 7, 7 por 7, 49. Así que 49 entre 7 a 7 y entre 7 a 1. La descomposición de este número, 2 a la cuarta por 3 al cubo. Vale, pues entonces digo que la raíz cúbica es igual a raíz cúbica de 2 a la cuarta por 7 al cubo. Ahora bien, lo voy a dividir en dos bloques. 2 a la cuarta es 2 al cubo por 2 y 7 al cubo que está aquí. ¿Por qué he puesto 2 al cubo por 2? Porque tengo 2 a la 4 y 4 es más grande que 3. Y salen de 3 en 3, porque esto es una raíz cúbica. Entonces cuando algo esté al cubo, lo puedo sacar fuera, como el caso de este 7 al cubo. La raíz cúbica de 7 al cubo es 7. Pues como tengo 2 a la cuarta, pongo 2 al cubo por 2. Puedo sacar este 2 y este otro se queda dentro. Otra manera de poderlo hacer es que si yo tengo 2 a la cuarta, este 4 lo divido entre 3, que es la raíz cúbica, me queda de cociente 1 y de resto 1. Perdón, este 1 es el exponente de este 2 que sale fuera. Y este otro es el exponente del que queda dentro. Entonces también lo podríamos hacer así. Una vez llegado a este paso, 2 por 7, 14. 14 raíz cúbica de 2. Está. Y el caso contrario, si en vez de extraer queremos introducir, queremos meter números dentro de esa raíz, pues quiero este menos 3 que aparezca aquí dentro. ¿Cómo tiene que entrar? Pues me tengo que fijar en el índice de la raíz. Como es una raíz cúbica, tiene que entrar al cubo. Entonces, menos 3 al cubo, ¿no? Por 2. Menos al cubo es menos. Y 3 al cubo, 27. Y por 2. 27 por 2, 54. Luego raíz cúbica de menos 54. Ya hemos aprendido cómo sacar y cómo introducir dentro del radical. Operaciones muy necesarias para todo lo demás. Porque ahora vamos a empezar con sumas y restas. ¿Cómo hago sumas y restas de radicales? Para sumar o restar radicales necesito que sean semejantes. ¿Qué quiere decir semejantes? Que tengan el mismo índice y también el mismo radicando. O sea, que esto sea igual y que esto sea igual. ¿Veis que 50 y 18 no son iguales? Pues en principio, así de golpe y porrazo, no puedo sumarlos. Pero lo que sí que puedo intentar es, mediante las operaciones que os he explicado antes, en este caso sacar factor, extraer el factor, bueno, pues a ver si me quedan radicandos iguales. Por lo tanto, raíces equivalentes. ¿Vale? O semejantes. Vamos a ver. Factorizo los radicandos. Cojo el 50 y lo he factorizado 2 por 5 al cuadrado. Lo mismo he hecho con el 18, 2 por 3 al cuadrado. Lo mismo he hecho con el 32, que ya veis que factorizando me sale 2 a la quinta. Y con el 8, 2 al cubo. ¿Vale? Pues de aquí, 2 por 5 al cuadrado, saco el 5, 5 raíz de 2. De aquí, 2 por 3 al cuadrado, saco el 3 fuera, lo veis, está al cuadrado, 3 raíz de 2. De aquí, 2 a la quinta. Pues o lo pongo como 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 2, y ya veis que puedo sacar un 2 y otro 2, 4. O cojo el 5, lo divido entre el tipo de índice de la raíz, que es 2, 5 entre 2 a 2, y de resto 1. Este es el que se queda dentro de la raíz, 2 a la 1, y este, 2 al cuadrado, es el que saldría afuera. Ahí tenemos el 4. Y por último, 2 al cubo es 2 a la 2 por 2, saco un 2, y dejo otro. Una vez que tengo esto, veis que ya sí que son semejantes, raíz de 2, raíz de 2, raíz de 2, raíz de 2. Lo que tengo que hacer es sacar factor común, ese raíz de 2. Y tendré raíz de 2 que multiplica a 5, más 3, menos 4, y más 2. Mucho cuidado con los signos. 5 más 3, 8, 8 menos 4, 4, 4 y 2, 6. Pues esto es 6 por raíz de 2, 6 raíz de 2. Y esta sería la forma de hacer una suma o una resta de radicales. Vamos a pasar ahora a productos y divisiones, productos y cocientes. Para que se puedan multiplicar y dividir las raíces, tienen que tener el mismo índice. O sea, se pueden multiplicar dos raíces cuadradas, o dos raíces cúbicas, o dos raíces quintas. Pero no puedo multiplicar de golpe y porrazo una raíz cuadrada por una cúbica, hasta que no hagamos la operación que viene después. Mirad, si tienen el mismo índice, una raíz cuadrada en este caso, raíz de 2 por raíz de 3, solamente utilizo la propiedad que os enseñé antes y multiplico 2 por 3, 6. Esto es raíz de 6. Pero si el índice es diferente, aquí tengo raíz cuadrada de 3, pero raíz cúbica de 2. Pues tengo que hacer índice común de 2 y de 3. De 2 y de 3 es el mínimo común múltiplo, acordaros. Mínimo común múltiplo, que es el 6. Entonces ya son todos raíces sextas. ¿Vale? Ahora hago la raíz equivalente. ¿Cómo se hace? Fijaros la operación. 6 entre el índice que venga aquí, que es 2, 6 entre 2 a 3, pues al 3 le tengo que poner al cubo. Y 6 entre 3 a 2, pues a este de aquí, que casualmente es un 2, al cuadrado. O sea, no os engañéis. Estos números, si fuera un 5, pues 5 al cubo, y si esto fuera un 7, 7 al cuadrado. ¿Vale? Y ahora, cuando ya lo tengo así, como está en el mismo índice, puedo operar. Y tendríamos raíz sexta de 3 al cubo por 2 al cuadrado. 3 al cubo es 27, 2 al cuadrado es 4, y me queda 108. Raíz sexta de 108. Ahí estamos. En este caso, para dividir exactamente igual, tenemos diferentes índices. Fijaros, raíz quinta de 4, raíz cúbica de 2. De 5 y de 3, el mínimo común múltiplo es 15. Entonces pongo 15 y 15. 15 entre 5 a 3, pues al 4 le tengo que elevar al 3. Y 15 entre 3 a 5, 2 a la 5. Ahora lo voy a pasar a esta forma, y me voy a dar cuenta que 4 es 2 al cuadrado. Entonces 2 al cuadrado al cubo, y 2 a la quinta. Ya sabéis que por propiedad de las potencias, estos dos se multiplican. 2 por 3, 6. Y como ahora se están dividiendo, acordaros, lo que hacemos es restar 6 menos 5, 1, 2 a la 1. Luego raíz quinceava de 2 a la 1. Y lo último que vamos a dar de este tema es la racionalización. ¿Qué es racionalizar? Por racionalizar es encontrar una expresión equivalente a la que me están dando, pero no tienen que aparecer ninguna raíz en el denominador. O sea, es quitar las raíces del denominador y que esa expresión que me quede valga lo mismo que la que me daban. Distingo tres casos. Primero, cuando tengo una raíz cuadrada sin más en el denominador, puede venir un número multiplicando, luego haremos un ejemplo. Segundo, cuando la raíz en vez de cuadrada es cúbica, cuarta, quinta. Y tercero, cuando en el denominador tengo sumas o restas con raíces, no obligatoriamente los dos números con raíces, en cuanto hay una suma o una resta, y es este tercer caso. Vamos al primer caso. Fijaros, 6 entre raíz de 2. Lo que tengo que hacer es multiplicar y dividir por este mismo valor en la función. Entonces, raíz de 2 y raíz de 2. 6 por raíz de 2, ahí está. Y raíz de 2 por raíz de 2 sería raíz de 4 y la raíz de 4 es 2. Y ahora, como mucho, opero 6 entre 2 a 3. Ojo, este entre este no se dividen porque este tiene raíz. Entonces, 6 entre 2 a 3. Ahí lo tenéis. 3 raíz de 2. Esta otra. Tenemos una raíz cúbica. Vale. En este caso, es raíz cúbica de 4. Y 4 es 2 al cuadrado. Entonces, tengo que multiplicar por una raíz cúbica con el 2 y únicamente con el 2, porque 2 por 2 al cuadrado es 2 al cubo. Pero imaginaros que esto hubiera sido raíz cúbica de 5. De hecho, lo vamos a poner. Imaginaros que tenemos la raíz cúbica de 5. Bueno, pues yo tengo que multiplicar por la raíz cúbica de 5 al cuadrado. ¿Por qué? Porque 5 al cuadrado por 5 es 5 al cubo. Y la raíz cúbica de 5 al cubo es 5. Luego, por lo tanto, aquí abajo ya me quedaría un 5. Y esto lo dejo estar. Y ya está. Ya está racionalizado. Bueno, pues en este caso, no he necesitado poner 2 al cuadrado, porque 2 al cuadrado por 2, y esto es al cubo, que sale fuera y ya lo tengo todo. Y el tercer caso, ya veis que en este caso hay una suma. Bueno, cuando tenemos una suma, una resta, y en alguno de los dos valores, o los dos, tenemos raíces, tenemos que multiplicar y dividir por el conjugado de esta expresión. ¿Y qué es eso del conjugado? Os preguntaréis. Pues es exactamente la misma expresión cambiando el signo. Si esto es un más, pues un menos. ¿Vale? Exactamente lo mismo, pero cambiando el signo que hay aquí. ¿Vale? ¿Por qué hago esto? Muy fácil, porque hay una identidad notable, que por cierto, si las identidades notables no las sabéis, tranquilos, que hay otro vídeo en el que las explico. Bueno, pues, ¿qué me dice? a más b, por a menos b, o sea, suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Y veis que aquí, si estos fueran raíces, al estar al cuadrado se van las raíces. Entonces, raíz de 5 más raíz de 2, raíz de 5 menos raíz de 2 es raíz de 5 al cuadrado, que es 5, menos raíz de 2 al cuadrado, que es 2, 5 menos 2, que luego veremos que es 3. Y aquí solamente me limito a escribirlo. Raíz de 2 que multiplica a esto de aquí, al conjugado. Ahora, si quiero, una vez que ya he comprobado que el raíz de 2 con el 3 no lo puedo simplificar, ahí ya sí que puedo hacer esto. Pero hasta ese momento no lo toco, porque es mi única posibilidad de simplificar. Luego veremos un caso. Mirad, raíz de 10 menos raíz de 2 por raíz de 2, 2, entre 3. Y este ejercicio está terminado. Ahora imaginaros que tenemos, vamos a ponerlo por aquí, este otro ejercicio. Voy a ponerme cómoda y os lo explico. Imaginaros que tenemos 5 menos raíz de 2 y aquí tengo 6, por ejemplo. ¿Vale? Claro, si yo quiero multiplicar esto, lo que tengo que multiplicar y dividir es por el conjugado de esta expresión porque veis que aquí hay una resta. Entonces, tenemos 5 más raíz de 2. Ese es el conjugado. ¿Vale? Y ahora lo que hacemos es, aquí, suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Si queréis lo indicáis. 5 al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado. Y aquí, yo fijaros, solamente lo indico. 5 más raíz de 2. De momento solo lo indico. 6 que multiplica a 5 más raíz de 2. Y aquí tengo 25 menos 2, 23. Vale, 16. Imaginaros que en vez de un 5 hubiera sido un 4. Quiero jugar un poquito con esto. ¿Vale? Si esto es un 4, aquí viene un 4, aquí viene un 4, y aquí viene un 4. Claro, 4 al cuadrado, está corregido todo, ¿eh? 4 al cuadrado es 16. Esto sería 16 menos 2, que es 14. ¿Y qué veo? Pues muy fácil, mirad. Tanto el 6 como el 14 son pares. Por favor, que nadie me diga, ¿y el 2? No, 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 no. ¿Y el 4? No. Porque esto está dentro del paréntesis y se está sumando. Entonces, lo que está multiplicando es lo que puedo simplificar. 6 catorceavos serían 3 séptimos. Y ahora pongo lo del 4 más raíz de 2. Y ahora ya, si me da la gana, esto lo opero, pero no es necesario. ¿Vale? Entonces, esto, muy importante, este tipo de ejercicio. Y me queda una última apreciación. En el primer tipo de racionalización, que era la de que solamente tenía una raíz, os he dicho, también puede venir un número multiplicando. Por ejemplo, yo puedo tener 3 entre 2 raíz de 5. ¿Vale? Y entonces, os he dicho, se multiplica arriba y abajo. Hay mucha gente que me dice, pues, multiplico por 2 raíz de 5, multiplico por el denominador y divido por el denominador. No. Multiplicas y divides por la raíz. Porque si multiplicas por 2 arriba y 2 abajo, luego vas a tener que simplificar. Entonces, por raíz de 5 y raíz de 5. O sea, el 2 está ahí para operar luego, pero no para racionalizar. ¿Vale? Entonces, 3 raíz de 5 y ahora esto es 2 y raíz de 5 por raíz de 5, 5. Entonces, tenemos 3 raíz de 5 entre 10. Entonces, muy importante, esa apreciación. Ese 2 no lo vamos a poner. Hay gente que pone aquí por 2 raíz de 5 y por 2 raíz de 5. Eso no lo vamos a hacer. Porque es como hacer un paso de más que luego vamos a tener que simplificar. Entonces, por lo tanto, no lo queremos. Bueno, espero que esta clase de racionales, de todo lo que tiene que ver con raíces, con radicales, os haya ayudado mucho. De ser así, pues por favor, regálame un like, indícame en comentarios si hay algún tema que no te ha quedado claro, que necesitas que repasemos, o incluso si hay algún otro tema del que quieras que haga vídeos de este tipo. Tengo bastantes ya preparados, pero bueno, siempre es bueno saberlo. Un abrazo muy grande y nos vemos en la siguiente clase.